La Mata Mister Continental, muy exótico, rompiendo la casa Vine motivado, red y así calao, en busca de una gota Y ya estoy sonando Y ya estoy sonando Sigue loco, no pilas de ritmo, vamos báilame con erotismo Quiero masoquismo, failes matando el ritmo, yo sigo siendo el mismo Pero maquillado, y con ropa de invierno de lo bien que me mantengo Como el calor, me prendo, vuelvo y sofrendo La tengo de frente a ella y mimo Mister Continental, muy exótico, rompiendo la casa Vine motivado, red y así calao, en busca de una gota Y ya estoy sonando Y ya estoy sonando Muy sólido, continental con la ropa Música exótica, linda niña que no se sonroja Échese pa'ca, ahí mata de más Un chorrete amiga con un boche en la cocina Hicimos una sopa, subió la adrenalina y el mismo Mister Continental, muy exótico, rompiendo la casa Vine motivado, red y así calao, en busca de una gota Y ya estoy sonando Oh 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 Defendo la casa, un vuelo pa' la NASA, déjalo que se viva en el cuento. La mata, universal que son sacas, música que entra por tu cuerpo. Defendo la casa, un vuelo pa' la NASA, déjalo que se viva en el cuento. J Luna, la mata, Momo, Peliana, Tuapi, Chavo, La Calme Street. Somos la clave, pa' frontear mi canción, full control. Oye, Matico, Nico, Whoopi, el género, mala mía, duro, del Caribe, pa' Latinoamérica. Mr. Continental. y se Gracias.